¿Cuáles son las diferencias del racismo en México respecto a los Estados Unidos? Si se tiene que combatir del mismo modo, no. Primero que nada, porque la gran mayoría de los mexicanos tenemos componentes indígenas entre nuestros ancestros. Decía yo que yo tengo mi análisis de ADN muy bonito, donde dice que tengo un 14% de indígenas del sureste mexicano, que procedo de las raíces zapotecas de mi abuela. Pero es un racismo de desprecio y explotador, más que un racismo de competencia. En Estados Unidos el racismo surge cuando la gente que fue llevada para servir de mano de obra se convirtió en ciudadano. Y surge, vean ustedes el vídeo que hice, por cierto, sobre la invención del racismo, cuando son precisamente esas personas llevadas a ser la mano de obra que se necesitaba en el campo, porque no había suficientes estadounidenses, y los estadounidenses no estaban muy dispuestos tampoco a trabajar, por lo menos algunos, los que tenían plantaciones de algodón en el Zúrico, es por el estilo. Entonces, el racismo en Estados Unidos tiene un gran componente de miedo, miedo al esclavo liberado. Tiene un gran componente de desprecio en el sentido de, tú sí, tú fuiste esclavo, ¿cómo que ahora crees que puedes ser el director de la escuela de mis hijos? ¿O la sirenita? No. El racismo latinoamericano, el racismo hacia el indígena es mucho más perverso, porque tiene este rasgo de paternalismo ácido, ¿no? Pobrecitos los indios, por un lado, pero por otro lado, ¿para qué quieren tanto? Deberían conformarse con lo que tienen, y esto se oye con demasiada triste frecuencia. Entonces, combatirlo, se combate siempre de la misma manera, y siento mucho ser muy vago, pero el racismo se combate primero que nada mezclando a la gente, mezclando a la gente. Cuando en tu salón hay chinos y judíos y árabes y negros e indígenas mexicanos, es más difícil que hagas grupitos, porque son parte de tu realidad. El mantener la segregación en lo social, en lo escolar, en lo cultural, que es algo que además está pretendiendo hacer de manera terrible la política de identidades, los indígenas por acá, los blancos por acá, los negros por acá, los asiáticos por allá, no se mezclen, porque aquí cada quien tiene su identidad, tiene que defender su cultura, y las otras son culturas externas y ajenas, que no las copias demasiado, porque hay esa apropiación cultural. Si no estamos juntos viéndonos como iguales, no tenemos posibilidad de alejar las ideas prejuiciosas, irracionales, absurdas y estúpidas que dan base al racismo. Yo creo que eso es lo fundamental. En México es mucho más difícil, porque requiere un esfuerzo de gobierno que, como yo he dicho en muchas ocasiones, nadie ha querido hacer. Unos por una razón u otros por otra, pero nadie ha querido hacer el esfuerzo necesario para integrar a los indígenas al resto del país. Sí, el 95% somos mestizos, sí, pero unos son mestizos más claritos y otros son mestizos más indígenas, que además tienen una cultura de carácter indígena. Y esa cultura de carácter indígena se vuelve intocable, porque la derecha no la quiere tocar, porque así están bien, y si no mañana van a estar queriendo comer en los restaurantes donde comemos nosotros, y eso pues tampoco se va a ver bien. Ya te llegan siete huicholes a pedir lugar en el Suntory, el escándalo horroroso que se armaría. Sobre todo si van vestidos de huicholes, ¿entiende? Y por otro lado, la izquierda dice, no sé si están bien, si enseñarles a cultivar de otra manera o darles iPhones o permiso de tener Netflix o posibilidad de usar otros zapatos o de vestirse de otra manera, pues es una cosa, los estás aculturando, estás destruyéndolos y estás siendo racista. Entonces es el racismo en nombre de la lucha contra el racismo. Entonces en esas condiciones yo veo muy difícil que en América Latina se pueda combatir, sobre todo cuando hay poblaciones tan preocupantemente mestizas o directamente criollas en México. Como María Elena Álvarez Buya, finalmente, o la gente, mucha gente del exilio español, no es ni siquiera mestizo, son gente que tiene orígenes claramente europeos y que sin embargo de pronto está salvando a los indígenas. Tienes una componente de está seguro lo que estás haciendo, en qué te basas, dame tus datos. No estoy diciendo que por ser blancos o nacidos en España o hijos nacidos en España, que mi abuelo nació en España, tengan un problema, sino que si su actividad está basada en hechos, en datos, en conocimiento científico, en experiencias sociales previamente demostradas, o están haciendo experimentación redentora sin base alguna. ¿Qué sé yo? ¡Gracias! ¡Gracias!